En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 20 de mayo. San Bernardino de Siena, confesor. Acudamos a su intercesión, imploremos auxilio. Aprendamos de su vida e imitemos sus ejemplos. Así gozaremos un día con él de la gloria del cielo. Bernardino Albicesca, de una noble familia de Siena, ya desde su infancia dio señales de santidad. Educado con esmero por sus piadosos padres, desdeñaba los juegos infantiles, consagrándose en sus primeros estudios de gramática a las obras de piedad, ayunos, oración y principalmente al culto de la Santísima Virgen María. Su misericordia con los pobres fue admirable. Para practicarla mejor, se inscribió entre los que servían a Dios en el Hospital de Santa María de la Escala de Siena, de la cual salieron muchos varones distinguidos por su santidad. Allí, el cuidado de los enfermos durante una cruel peste le dio ocasión de mortificar su cuerpo y de ejercitar una caridad increíble. Entre otras virtudes, guardó celosamente la castidad, a pesar de los peligros a que les ponía su belleza. Casto de tal forma que ni el menos honesto se atrevió a proferir una palabra sucia ante él. Probado por una grave enfermedad, después de haberla sufrido pacientísimamente, comenzó a deliberar acerca de la forma de vida religiosa que abrazaría. Y para prepararse mejor a esta resolución, alquiló una casita en el extremo de la ciudad y encerrado en ella se ejercitaba en una vida muy austera, suplicando a Dios que se dignase mostrarle lo que debía hacer. Por divina inspiración, escogió la Orden de San Francisco, en la cual brilló por su humildad, paciencia y todas las demás virtudes religiosas. Advirtiendo esto el superior del convento y conocedor de la pericia en las sagradas letras de Bernardino, le impuso el cargo de predicador. Aceptó él humildemente, aunque reconociendo su poca actitud a causa de la debilidad y ronquera de su voz. Imploró el auxilio del Señor y fue librado milagrosamente de este impedimento. Por entonces en Italia predominaban los vicios y se cometían muchos crímenes por facciones sanguinarias. Reinaba un gran desorden en las cosas divinas y en las humanas. Bernardino recorrió ciudades y pueblos en nombre de Jesús, nombre que tenía siempre en los labios y en el corazón. Con su predicación y ejemplo restauró en gran parte la piedad y las buenas costumbres. Por eso algunas ciudades le pidieron por obispo al papa. Mas Bernardino rehusó con invencible humildad aquel cargo. Al fin, este hombre de Dios, rendido por una inmensa labor, tras haber realizado muchos y grandes milagros y publicado escritos llenos de ciencia y piedad, a los 76 años murió santamente en Aquila, los abruzos. Y como resplandeciera cada vez más con nuevos milagros, a los seis años de su muerte, el papa Nicolás V le incluyó entre los santos. Unámonos a la oración de la iglesia en este día diciendo, Preciosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Santa María y todos los santos intercedan por nosotros ante el Señor, para que merezcamos ser ayudados y salvados por aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Jesús, que concediste a tu bienaventurado confesor Bernardino un especial amor a tu santo nombre, te suplicamos por sus méritos e intercesión que benignamente nos infundas el espíritu de tu amor. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus familiares y amigos. San Bernardino de Siena ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amén. 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 Amén.